Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en la Sala Adolfo Mors del Parque Cambacuá, en oportunidad de la exposición de José Pablo Solari Maidana, cuya apertura se produjo el pasado 28 de julio. Es una linda oportunidad de conocer las obras de este joven artista, que presenta una gran variedad de cuadros de todo tipo y estilos, que van desde ilustraciones y caricaturas hasta pinturas al óleo. Sobre este artista le contamos que nació en Corrientes Capital el 22 de mayo de 1998 y se formó en el Instituto Sorbellini Karstun desde el año 2008, donde actualmente sigue perfeccionándose en artes visuales. Preludio es el nombre de esta muestra que vale la pena visitar. Agradecemos la invitación.